Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio, mirarnos fijamente por siempre baby Por eso Ven, ven, ya de, ya de, ya de, ya de ir conmigo Ven, ven, ya de, ya de, ya de ir conmigo 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 A mí Conmigo Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio, mirarnos fijamente por siempre, baby Quiero probar, la señal, en el silencio, por siempre Por siempre Ven, ven, que deca de, ven, ven, que deca o Ven, ven, que deca de, ven, ven, que deca o Conmigo Conmigo Por siempre Conmigo 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 Conmigo